Muy buenas amigos de ReboVemers, soy Gorka Méndez, Dar719 en el foro y me conoceréis en la página por participar en diferentes artículos, análisis y sobre todo por ser el coordinador de la sección Versus donde cada 15 días nos pegamos virtualmente los compañeros que la formamos parte. En este caso estoy aquí con vosotros porque estamos en una ocasión especial celebrando el undécimo aniversario de nuestra comunidad de ReboVemers.net y vamos a celebrar en unos días la tercera gala de los premios ReboVemers. Como sabéis establecemos diferentes categorías para premiar los mejores juegos del año en cada apartado. En mi caso me toca hablaros de los mejores juegos para 3DS. He tenido bastante suerte porque 3DS es mi consola favorita y muchos de estos juegos los tengo bastante machacados. En este caso pues bueno, deciros que no utilizo ningún orden específico, simplemente pues bueno, os digo los 5 que son mejores para mí. Pues bueno, dentro de estos 10, en primer lugar pues yo os hablaría del Dragon Quest VII. Más que nada porque es el juego que me tiene ahora mismo con las noches en vela. Es una auténtica pasada y me hace preguntarme que he hecho tanto tiempo sin acercarme a esta saga, ¿vale? Porque reconozco que es el juego con el que me he estrenado con Dragon Quest y estoy auténtico, estoy enmaravillado. Es una pasada, tanto me parecen los gráficos, la historia, la banda sonora que me hace canturrear cada una de sus canciones y sobre todo destacaría la localización al castellano que de verdad me hace reír mucho con cómo está hecha. Una auténtica pasada, recomendable 100% para cualquiera y no sé si el mejor, pero desde luego es un juego que todo jugador de 3DS debería tener en cuenta. En segundo lugar, pues bueno, como no, tenemos que mencionar Fire Emblem y Fates, ¿vale? En este caso, pues bueno, desde luego es otro de mis grandes juegos del año al que más horas he dedicado posiblemente. No me ha sorprendido tanto porque ya venía de juegos anteriores de la saga, pero desde luego, pues bueno, está a un nivel cada vez más alto y en este caso, además, como sabéis, con partida triple, ¿vale? Con lo cual podemos alargar la experiencia Fire Emblem durante muchas y muchas horas con las tres ediciones del juego que nos abrieron. En tercer lugar, y cambiando radicalmente de género, tenemos otro de los habituales de las consolas Nintendo que es nuestro querido amigo Kirby con su entrega a Planet Robot. En este caso, pues bueno, me tocó hacer el análisis, tuve esa suerte, la verdad, porque es un auténtico juegazo por todos los lados, ¿vale? La jugabilidad que tiene, el uso que se hace del robot, la variedad de vehículos, o sea, todo es mejorando el anterior, el triple deluxe, pero bueno, siempre con los hándicaps de Kirby, que ya sabemos que no es que sean juegos excesivamente difíciles, lo que hace accesible el juego para cualquiera. Y a mí me parece una de las mejores plataformas que tenemos en 3DS y eso es decir muchos, ¿vale? En cuarto lugar, pues bueno, me quedaría con otra apuesta de rol, Mario & Luigi Paper Jam Bros, ¿vale? Es otra de las sagas a las que más he estado jugando estos últimos años y desde luego pues está a un nivel bastante alto. La verdad es que todos los juegos de esta saga pues suelen tener muy buenas valoraciones y este no se queda atrás. Yo desde luego lo disfruto y la unión de estas dos sagas, de Mario & Luigi y Paper Mario, pues desde luego da la talla en nuestras 3DS. Y por último, pues bueno, menciono un juego que os reconozco que todavía no tengo, pero sí que he machacado bastante la demo y que será posiblemente el siguiente que me compre y es el Rhythm and Paradise Megamix, ¿vale? Realmente pues me ha enganchado el juego con la demo, me parece un juego a mencionar, algo distinto, algo verdaderamente atractivo y que por suerte pues bueno, podemos disfrutar en nuestra consola casi de manera exclusiva, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos la mejor recopilación de los anteriores Rhythmic con unos cuantos minijuegos nuevos y bueno, aquí tenemos una oportunidad bastante interesante para poder tirar otro género un poco distinto, ¿vale? Pues eso serían mis cinco destacados dentro de los que son los mejores del año para 3DS. Recordad que vosotros podéis elegir los que queráis, ¿vale? No tienen por qué ser estos, pueden ser cualquiera dentro de los diez nominados y si no encontráis aquel que a vosotros os guste dentro de esos diez, recordad que también hemos pensado en eso con la categoría de no nominado más injusto donde podéis meter tanto juegos de Wii U como de 3DS que no veáis en la lista y que consideréis que deberían tener una mención especial por parte de Reboinders. Recordaros, en todo caso, que tenéis también los premios disponibles, ¿vale? Así que votad en el foro, poned ahí vuestros candidatos que ya solo nos quedan unos días para recoger los votos y los premios están ahí calentitos esperándoos a vosotros. Pues nada más amigos, hasta la próxima.